Siga palmas arriba, mira palmas arriba Mua, 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 mua Miga, mua, 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 mua. Miga, nona, pero no hay más Agora no va a pagar, pero no hay más Porque se llama y no piensa Como se llama policía Porque será elinterno, ah Como el dos negotiation en el rey Además prejudice de Hawaii Por��, se llama, se llama Perú, yo tengo merota aquí Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!